Tequila y los mariachis, Guadalajara, Jalisco, México, el orgullo del pueblo mexicano, Saúl Candelo Álvarez. ¡Álvarez! ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremenda pelea de box tendremos, y es que amigos, el mexicano, el Canelo Álvarez, se enfrenta al boxeador John Ryder en la pelea estelar de esta noche. Amigos, antes de iniciar con esta pelea, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a su oponente John Ryder. Comenten aquí abajo, en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan al Canelo. Si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Señores, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades, esta pelea de box no será transmitida, y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, vaya pelea de box tendremos, y es que amigos, al fin, si llegó la hora de la pelea estelar de esta noche, en la cual Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta al inglés a Brian García. Señores, esta pelea de box se va a llevar a cabo este sabadito, sábado 6 de mayo, y dará inicio en México a las 9 de la noche, en bastante buen horario, mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio por ahí de las 6 de la tarde, hora de California, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada se la pierdan. Señores, cabe destacar que esta pelea, se va a llevar a cabo desde tierras tapatías, se enfrentarán en la cancha del Estadio Acron, Casa de las Chivas, y bueno, y es que desde hace 10 años, el Canelo Álvarez no tiene una pelea de box en sus tierras, en Jalisco, y bueno, el día de hoy regresa con esta pelea estelar. Cracks, por un lado tenemos al mexicano, Saúl el Canelo Álvarez, como recordaremos, viene de tener su último enfrentamiento, en septiembre del año pasado, hace apenas unos meses. En esa ocasión amigos, se enfrentó al boxeador Jerbonta Davis, en la trilogía, y bueno, al final el Canelo resultó victorioso, por decisión unánime, y terminó por llevarse el triunfo. Amigos, es importante mencionar, que hace un año, el Canelo Álvarez, se enfrentó a Vivol, donde no le fue nada bien, ya que esa pelea la terminó por perder, siendo esta la segunda pelea que pierde por decisión unánime. Por otra parte amigos, tenemos al inglés, John Ryder. Tal vez ustedes se pregunten quién es, de dónde salió, y es que amigos, no hay mucha información sobre este boxeador, únicamente se sabe que es inglés, es nacido en Inglaterra, y bueno, tiene un récord de 32 a 0, 26 peleas por decisión unánime, y las demás fueron por la vía del knockout. Señores, personalmente pienso que el mexicano, el Canelo Álvarez, se llevará esta pelea fácilmente, por ahí del round número 7, pero ojo, no se debe de confiar como lo hizo con Vivol, y bueno, sin duda cracks, nos espera una pelea, y amigos, no olviden comentar si ustedes apoyan al Canelo Álvarez. Señores, la pelea estelar de esta noche, entre el Canelo Álvarez y Ryder, la podrá seguir por la señal en vivo de, señores, esta pelea la podrán disfrutar, por la señal del canal 5 de Televisa, por sábados del boxeo, también pueden verla por el canal de Azteca 13, por la función de Box Azteca, sábados de Box, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada ustedes se la pierdan. Señores, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, si ustedes apoyan y confían en que el Canelo Álvarez, vencerá a John Ryder, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de boxeo tendremos, y es que Saúl el Canelo Álvarez, se enfrenta a John Ryder, en la pelea estelar de esta noche. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que Saúl el Canelo Álvarez, vencerá y además, noqueará fácilmente a John Ryder. Cracks, como sabemos, en algunas ciudades, esta pelea no va a ser transmitida, y así que amigos, si tú no te la quieres perder, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremenda pelea de boxeo tendremos, y es que amigos, ya nos encontramos, ya nos encontramos, en la cancha del Estadio Acrón, y como sabemos, en un rato más, se estará presentando Saúl el Canelo Álvarez, enfrentando y defendiendo sus títulos, de las AMB y de la AMB, ante su rival, John Ryder. Amigos, como recordaremos, Saúl el Canelo Álvarez, viene de tener su última pelea, en septiembre del año pasado. En esa ocasión amigos, viene de enfrentarse, a Yerbonta Davis, y al final amigos, por decisión de los jueces, después de 12 rounds, de mucha intensidad, el Canelo Álvarez, terminó, terminó por vencer, y terminó por llevarse el triunfo, ante Yerbonta Davis. Y el día de hoy amigos, después de más de 11 años, que no boxeaba aquí, el Canelo regresa a sus tierras, regresa a Guadalajara, y bueno, se enfrentará, en la pelea estelar, contra John Ryder. Amigos, como pueden ver, ya va llegando, la seguridad del estadio, actualmente son las 12.36 de la tarde, lo citan desde temprano, y como pueden ver, ya se empiezan a instalar, los puestos de comida, de bebidas, de hamburguesas, y de todo. Por acá amigos, tenemos el área de prensa, seguramente en un rato más, tendremos a reporteros de TUDN, o de algún medio deportivo, transmitiendo desde aquí, una previa, antes de que inicie la pelea. Amigos, recuerden, esta pelea va a dar inicio, a las 10 de la noche, hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos, va a dar inicio, un poco más temprano, dará inicio, a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes amigos, por nada del mundo, y bueno amigos, la pelea entre Saúl, el Canelo Álvarez, y John Ryder, la podrá seguir, por la señal en vivo de, amigos, esta pelea, la podrán ver, por la señal de Azteca Deportes, por la transmisión de Vox Azteca, por el canal de Azteca 7, también, la pueden ver, por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio, desde las 9 de la noche amigos, para que estén al pendiente, y por nada del mundo, se la pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, si ustedes apoyan, a Saúl, el Canelo Álvarez, y sin más que agregar, nos vemos, para un próximo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox, tendremos, y es que Saúl, el Canelo Álvarez, actualmente son las 12.36 de la tarde, lo citan desde temprano, y como pueden ver, ya se empiezan a instalar, los puestos de comida, de bebidas, de hamburguesas, y de todo. Por acá amigos, tenemos el área de prensa, seguramente en un rato más, tendremos a reporteros de TUDN, o de algún medio deportivo, transmitiendo desde aquí, una previa, antes de que inicie la pelea. Amigos, recuerden, esta pelea va a dar inicio, a las 10 de la noche, hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos, va a dar inicio, un poco más temprano, dará inicio, a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes amigos, por nada del mundo, y bueno amigos, la pelea entre Saúl, el Canelo Álvarez, y John Ryder, la podrá seguir, por la señal en vivo de, amigos, esta pelea, la podrán ver, por la señal de Azteca Deportes, por la transmisión de Vox Azteca, por el canal de Azteca 7, también, la pueden ver, por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio, desde las 9 de la noche amigos, para que estén al pendiente, y por nada del mundo, se la pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, si ustedes apoyan, a Saúl, el Canelo Álvarez, y sin más que llegar, nos vemos, para un próximo video.